...sin ser exagerada, yo diría que está ya saturada. Es decir... Sobresaturada. Saturada, diría yo, saturada. O sea, ya no está aumentando la cantidad de personas afiliadas al CIS que están logrando atención. En estos últimos años aumentó en números absolutos, aunque disminuyó porcentualmente. Hoy en día esa cantidad no aumenta y con datos del 2011 basados en el ENAO, solo el 31% de la población pobre enferma logra atención al MINSA a través del CIS. O sea, son los que logran, los que el médico se sienta... Son los que están afiliados, pobres, enfermos y los que logran la atención. Y ese número, solamente para tratar de acentuar la situación, que es una estadística, no revela tampoco la forma en que fueron atendidos. No, no revela la forma, podríamos hablar de eso. No solo dentro de este 31% que logra atención, que es 29% en áreas urbanas y 32% en áreas rurales, si los separamos, aquellos que deben, afiliados por el CIS, ser atendidos y que acaban pagando parte de los medicamentos que deberían ser gratuitos, es un porcentaje que oscila entre un 30 y 27% en establecimientos del primer nivel de atención de salud. Y entre y alrededor del 50% en hospitales. Es decir, cuando los hospitales atienden personas remitidas por la red de referencia del CIS o afiliados al CIS que van a atenderse, los que acceden acaban pagando la mitad de los medicamentos prescritos. Y es terrible. Lo cual es muy duro, es muy duro porque ocurre como una paradoja. Estamos frente a una promesa que desata expectativas y al mismo tiempo una realidad que pone una serie de obstáculos. ¿Hay algún cálculo que revele qué nivel de inversión se requeriría en este momento para poder satisfacer la demanda? La demanda potencial, digo, ni siquiera la demanda existente, sino la que todos los pobres vayan y que tengan efectivamente acceso a la salud. ¿Qué dice la OMS en el informe mundial del año 2010 que fue dedicado al financiamiento y que analizó un montón de países? Entonces, dice que si el gobierno no destina entre el 5 o 6% de su PBI a un aseguramiento universal en salud que cubra la mayoría de patologías, no dice todas, está diciendo la mayoría de patologías, entonces si no asigna entre un 5 o 6% del PBI va a fracasar. En el Perú estamos asignando, me atrevería a decir, entre un 2 o 3% del PBI. Estamos en la mitad. Estamos alrededor de la mitad. Estamos bastante lejos. El PBI.